la banda como está venga para acá le mandaron le mandaron un mandado a ver trágase una vasajeta para echarle carne esta guisada con verdurita también que rosario como amaneciste bien bien por ahí también bien pues aquí mira mi compañero rosario nos hicieron llegar a este proyecto esta es birria con pasta y todo esta pasta es para que acompañen la birria y viene el consomé saca una claro que sí vamos a sacar un tambito a ver mapache a ver bueno aquí hacemos la entrega mira doña Ramona venga para acá esa es una sopa ramel le dicen es pasta esa ahí le va a dar las instrucciones bueno amigo Blades cuando caliente el caldo que esté calentito deja que hay las pastas le doy unos tres minutitos cuando estoy hirviendo se desbarata igual que en otras sopas se desbarata y ya deja que hay la porción de carne que la pone hacia arriba y ya se lo sirven y se van a chupar los dedos bien buena como va a amanecer amanecer julia jajaja 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 vamos a estar contentos pues ahí está amigo Blades vamos a poner la carnita ahí está entregado el producto amigo Blades Angulo Taquería el taco loco finis arizona muchas gracias ahorita vamos para allá con doña Mari entregarle también el oiga y como supe que era mi día ahora ah si bien bien el jamón que ole no pues muchas felicidades por su onomástico muchas gracias se lo ponga así arriba que ole bueno pues en hora buena muchísimas felicidades y que la pasen muy bien muchas gracias mañana julia amanece cantando jajaja y barriendo y barriendo y chiflando también chiflando Valentina bueno vamos con doña Mari muchas gracias se lo agradezco de todo corazón ahí está ahí quedó gracias doña Mari ¿qué está haciendo? jorita hey queriéndome bañar uy gordo y Rubén y Rubén ahí está ¿cómo sigue? ya mejor ya mejor ¿ya mejor? que bueno ven ven ¿cómo vamos Rubén? ¿cómo vamos? venga a llamar le mandaron un envío aquí trágame una vasiquita para a ver súbete 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 subete ¿cómo va Rubén? ya mejor ya va mucho mejor qué bueno ay quédate 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 está lloviendo no te salgas no te salgas no te preocupes ahí mostramos un mandadito que mandan de parte del Tascoloco muy bueno una buena botanita doña Mari a ver si quiere si no quiere pues muere si no quiere pues no claro que sí mire ese es un consomé un frascón de consomé ay gracias esto a ver deténgame la vasiquita así ahí no voy a caer y esto es birria ya ya Rubén una enojada y va y le vamos a poner otro otro litro ahí está ahí está doña Mari ahora gracias así es y aquí andamos mire haciendo las entregas de esto que mandaron de ahí aquí también mandaron una sopa una sopita ahí está hasta quería el taco loco bueno doña Mari pues ahí le hacemos la entrega de de los mandados sí pues muchas gracias a aquellas personas que se han preocupado por los otros pues ahí está sí gracias a todos y ya gracias a Dios que pues ya Rubén ya ahí la va librando buenos días buenos días como decimos Lorenzo como Ford también Ford 79 así es en cuanto le cae la chispa ya aprendan quiero aprovechar este espacio por eso busqué un camarógrafo para que me tomara este vídeo para agradecerle en viva voz así es hasta que día el taco loco en finis Arizona nos hace llegar hasta aquí esta guasave gracias por estos envíos que nos hizo nos manda consomé de birria birria aquí está la birria y nos manda una carne ya con aderezo ya marinada ya marinada así es fermentada pero está fermentada así es muchas gracias al amigo Vladis Angulo este querido te coloco en finis Arizona ahí por la indian school casi casi ya se cuenta que me la cede en memoria en el camino como siempre este lo he dicho cada vez que le mandamos saludos a mi compa por allá luego luego vamos a caer por el favor de dios muchas gracias amigos y pues te vamos a mostrar lo que nos enviaron miren siendo la birria y el consomé la birria y el consomé y ya que ya que hacemos la carnita también la vamos a mostrar y el bracero y la carnita pues claro pero ahorita nos vamos a arrancar pronto con la birria vámonos vamos vamos no se hagan más aquí está la gafora ya ya le vamos a poner la lumbre para calentar el consomé para echar la birria prendale ahorita esperate que le llegue el gas ahí está ¿qué le digo? listo bueno volvemos oye y sabes cómo preparar esto mira Lorenzo creeme una cosa que sí sé y ahorita te lo voy a comprobar ahorita ya pues ya pusimos el caldo de la birria al consomé así es ahorita le vamos a agregar la la carne así es exactamente no pedimos receta no le dijimos nada al amigo que nos lo mandó al amigo Bladio nomás me pregunta compadre los amaris que si no me parieron ayer este ya que esté caliente el consomé compadre dice el señor créame hazle cuenta que usted me está diciendo puse a calentar el consomé perdón el consomé ya que esté caliente el consomé voy a echarle la pasta le voy a mover unos minutitos cuando ya se va a cocer y después le voy a poner la carne y te voy a servir un plato Lorenzo mira que te vas a chupar vamos a darle cierto que como roncas duerme ahorita se lo mostramos que lo tengamos hecho ¿cómo ves? este le gana dale pues mira Lorenzo ve como estoy viendo el agua no a ver ah pues mira le vamos a echar un cuadrito le vamos a poner otro ahorita se va a desbaratar con lo caliente no crees que va a quedar así le vamos a poner tres cuadros nada más y a moverla para que ahorita con lo caliente esto se va a ablandar y se va a desbaratar y ahorita que esté desbaratadito ahorita ya lo mostramos ven para acá mira mira estás viendo eh wow esto es ahorita en unos un minuto y medio más ya está esto vamos a ver ahorita vas a ver a ver gordo que sigue pues que va a seguir pues echar la carnita Lorenzo vamos a echarle una poca de carne mira para que se caliente ahí junto con la sopa mira oye yo creo que el amigo pensó que que eres muy bueno para comer y te mandó muchas para que te llenes a ver si así de aquí de aquí ahorita te voy a cerrar así ya con la carnita ya calentadita y con la sopa y todo mira te vas a chupar los dedos vamos a ver ahí está mira eso esto ya está Lorenzo no se dice así este arroz ya se cocina no es arroz esta pasta ya se cocina con media mira 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 está viendo mira lo que dice chepa ahorita vas a ver pero pero dime 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 bueno pero vamos a probar gordo ya sé que está más buena que una poca de billetes de a mil pero de de puro de cien dólares de puro de cien dólares mira así mero con eso si ya con eso ok vamos a pagar porque esto ya coció a ver ponme la que ponme la que miren como se ve mira la pastita con la birria está super elegante esto hoy no me toca esto pero siempre voy a comer o sea la voy a probar la voy a probar la voy a probar bueno y ese plato ese te vas a servir me voy a servir en este platito lo que agarre porque está pesado es que estoy a dieta y no debo comer mucho no no acuérdate que es pasta mira 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 conejo es suficiente y caldito mira a ver vamos a rezar para acá mira muy bien mira enfócame por acá por favor quita esta vasijita mira mira toquecito limoncito no más aquí tengo el mío yo ahorita le voy a hacer el pelo yo sé que sí no vas a agarrar tortillas no con lo de la pasta es suficiente bueno con la pasta es suficiente a ver a ver dime dime lo ha agarrado el día de ayer esto con la cruda que traía solo me trago el caso ese bueno pues hay que quemarlo punto de vista muy buena 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 sinceramente bueno yo lo voy a hacer van a querer pues venganse ya está 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 no yo no quiero no quiero ir no quiero ir como todo buen mexicano no podemos comer estar sin la tortilla la verdad es sopa y todo lo que quieran pero a mí me gusta con tortilla ¿cómo está? ¿cómo está? ¿está muy sabrosa? ahorita a ver qué dicen los tortientes ¿quién es chilito o no? sí está en su mero punto de sazón no ocupo nada todo el tiempo lo he dicho yo cuando vas a comer alguna parte vas por el sazón que tienen ahí ¿qué es el sazón? que esté en su punto de sal punto de cocimiento todos los ingredientes a como debe ser todas las comidas de todos lados son buenas nada más que esté bien sazonada que esté bien sazonada exactamente nuevamente le damos la gracia a mí Vladis por este platillo muy recomendada realmente la birria pues sí ya ves que yo agarre este platito para servir está muy chiquito y pues aquí yo sí le puse unos chiles para que quede más perrona todavía algo está picante la mera verdad muy recomendada ahí tenemos la parte de Rosario doña Ramona y doña Mari se las vamos a hacer llegar ahí les vamos a enseñar en el video donde la llevamos así es gracias por vernos gracias al amigo Vladis Angulo Tacarilla Tacoloco en Pines Arizona y gracias al amigo Maricero por haberme dado un platito muy grande le voy a seguir echando calles al tercio como es la palabra que usamos por acá nosotros sabrosa birria con pasta como estoy jugando hay que sacar su olor está muy caliente recomendado o no hay que comerlo que no que no que no